¿Qué son los grupos conexión? Tal vez has venido a la iglesia y puede que hayas apoyado en algún área. Te sientas en una fila casi todas las semanas. Pero ahora, estás listo para más. ¿Quieres hacer amistades o incluso quieres crecer espiritualmente? Esas son buenas ideas. Ambas son ideas de Dios. Porque las amistades son una de las cinco cosas que Dios usa para que podamos crecer. Y es por eso que hacemos grupos conexión. De hecho, es lo que hacemos en una gran parte de los servicios en Domingo. Porque no puedes crecer espiritualmente sin una conexión de amistad. Cada grupo se conforma de 8 a 12 personas. Reuniéndose tres o cuatro veces al mes por un año o dos. Cada vez que un grupo se reúne, pasan tiempo construyendo amistades y conociendo la verdad. Apoyándose uno al otro mediante la oración. Y como resultado, las personas experimentan un sentido de responsabilidad. Pertenencia y cuidado entre ellos mismos. Los grupos conexión te permiten construir amistades sanas y conseguir un crecimiento espiritual. Así es que, cuando estés listo para más, sal de la fila y únete a un grupo conexión. La vida es mejor si estás conectado.